Hola, yo soy Maya y esto se llama La Conversa El pensamiento negativo El pensamiento negativo es una energía tan fuerte que nos enferma Y no solo mentalmente, también físicamente Sí, y es que las células de nuestro sistema inmunitario no están desconectadas de nuestros pensamientos Cada vez que tenemos un pensamiento negativo Nuestro cerebro libera sustancias como la adrenalina, el cortisol Y otras hormonas que influyen en nuestro sistema nervioso, la musculatura Y los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo Un pensamiento negativo, uno solito, te debilita, te desanima y lo peor, te paraliza No existe evolución o crecimiento a partir de un pensamiento negativo Y esto pasa porque el pensamiento negativo te atrapa en un círculo Nace de la queja, pasas por la victimización Pobrecita yo, ¿por qué a mí? Y te quedas en esa zona de confort Sé que suena muy loco decir que una persona que tenga pensamientos negativos Que se esté quejando y que se sienta víctima de una situación Esté en una zona de confort Pero sí lo es Lo es porque el pensamiento negativo nunca conduce a la acción ¡Nunca! Y todos nos sentimos muy cómodos cuando no tenemos que hacer nada Cuando simplemente nos tenemos que quejar Y hacernos la víctima y no hacer nada Todos, absolutamente todos caemos en eso Porque es muy sencillo caer ahí Es muy sencillo porque la vida es muy complicada Y siempre te va a poner obstáculos Entonces esos obstáculos pueden ser Una excusa para crecer O una excusa para quejarse Y esto no quiere decir que uno no puede darse el lujo de tener malos días De que simplemente el día no funcionó como querías De que simplemente estás obstinado de muchísimas cosas que te están pasando Sí, todos tenemos derecho Todos tenemos ese magnífico derecho De simplemente no tener un buen día El problema es cuando esos días se convierten en semanas En meses En años En décadas Y comienzas a llevar una vida de zombie El pensamiento negativo solo ve limitaciones Eso quiere decir que nunca ve las oportunidades Y la frustración de sentir que no puedes salir de esa espiral de negatividad Y de queca y de víctima Te vuelve a llevar a la queca a ser la víctima Y te vuelve a llevar a la queja a ser la víctima Y pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo Y lo digo con toda propiedad Pero bueno, ya sabemos que el pensamiento negativo es terrible Ya lo hemos identificado Una situación en la que nos podemos quedar atrapados por días, semanas, meses, años Sabemos lo dañino que es para nuestra salud Lo que es para nuestro entorno Para nuestras relaciones con los demás Y también para nuestro desempeño profesional Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros podemos darle muchísimo poder a la negatividad O quitarle el poder por completo Y yo sé que suena un cuento súper barato de autoayuda Pero es la purita verdad Tú no vas a cambiar ninguna situación del mundo Sin primero cambiar la percepción que tienes tú de ti mismo Entonces lo primero que tienes que hacer es identificar que estás atrapado en ese círculo de negatividad Que ya no es simplemente un día malo Que ya no es simplemente una situación complicada por la que estás pasando Sino que es un patrón que vas repitiendo y repitiendo ante cualquier situación Pasa muchísimo que de repente te ponen un nuevo reto Un reto que te va a hacer crecer profesional y personalmente Y tú lo ves como algo malísimo Como que no estás preparada Claro que no vas a estar preparada, nunca vas a estar preparada para un reto gigantesco Eso es lo maravilloso de la vida Por supuesto que nunca vas a sentirte completamente segura, completamente preparada para ninguna situación Porque todas las situaciones que te hacen crecer son situaciones difíciles Son situaciones que te retan Esas situaciones complicadas que te sacan de la zona de confort Son las únicas situaciones que te van a llevar al éxito Que te van a llevar al siguiente nivel Porque si te siguen manteniendo cómodo, 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 cómodo De ahí no vas a salir nunca Y como ya les dije, la negatividad es una zona de confort Porque simplemente te haces la víctima Pobrecita yo, nadie me da oportunidades Porque lo demás sí le sale bien a mí, no Aceptar que tú misma te encerraste en ese círculo vicioso Y así que tú misma, tiquitica Te vas a tener que salir de ahí Sin echarle la culpa a nadie Y no es que la vida sea color de rosa No Hay momentos bastante difíciles en los que tú dices No puedo creerlo O sea, que te pasa de todo Que toda la situación Que parece una película de Hollywood Sí, hay momentos peores que otros Hay momentos mucho más agradables en la vida Mucho más fáciles de llevar Pero no se trata sobre esa situación Se trata de nuestra actitud ante esas situaciones Eso que nos va a llevar en la vida A tolerar esas situaciones A superarlas Y a crecer Y a aprender Y a tratar de errores que cometiste tú Que fueron por tu culpa No se vuelvan a repetir Y bueno, simplemente entender que la vida es una tómbola Tómbola Es por eso que hay historias increíbles de gente Que supera la adversidad Y se convierte en película O en libro O en cualquier cosa Y se convierte en un ejemplo a seguir Uno de estos ejemplos Es en la película En búsqueda de la felicidad Ese señor estaba atrapado En una cadena de situaciones desafortunadas Y tenía dos opciones Seguir adelante Con ganas de comerse al mundo Convencido de que sí lo puede lograr O quedarse en la calle No hacer nada Y decir Pobrecito yo A veces no se necesitan muchos pensamientos negativos Para amargar tu vida Con un solo pensamiento negativo Basta Con un solo pensamiento negativo Del que estás totalmente convencido Basta Porque no es el pensamiento negativo Lo que tiene el poder De acabar con tu felicidad Sino lo repetido Que se convierte ese pensamiento Lo volvemos un bico rayado Dale que te dale Dale que te dale Dale que te dale No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Y no puedo Desde afirmaciones tan banales como Soy fea Hasta cosas profundamente destructivas Como No puedo Ok, ¿Qué podemos hacer? Creer que podemos borrar instantáneamente Los pensamientos negativos Es muy ingenuo Porque los pensamientos negativos Nacen inconscientemente Y se siembran en tu cabecita Por muchos años Es decir Salen de la nada Y se quedan forever Sale ahí Lo que podemos hacer Es detenernos justo Cuando identificamos el pensamiento Y analizar Qué tan dañino Es ese pensamiento Hasta dónde puede llegar Ese pensamiento Qué tanto daño Te puede ocasionar Física Y mentalmente Entender el poder Que pueden tener Si yo sigo repitiendo El mismo pensamiento La misma auto-observación Te puede llevar al cambio Por supuesto Si quieres cambiar Una actitud No la cambia La gente a tu alrededor Tu actitud Solo la puedes cambiar Tú Y solo observándote Objetivamente Te darás cuenta Que no todo es culpa De los demás Y allí nace el cambio Naturalmente Porque nuestra naturaleza Es querer ser mejor Todos los días O por lo menos Esa es la naturaleza Que todo el mundo Debería tener Querer ser una mejor Versión de sí mismo Todos los días Crecer Identificar lo que no funciona Lo que está mal Lo que es incorrecto Mejorarlo Y crecer Nunca quedarnos igual Siempre cambiar Una psicóloga norteamericana Llamada Barbara Fredrickson Le pidió a sus alumnos Que estaban pasando Por un momento De súper súper estrés Que cuando llegaran a su casa Al final del día Escribieran en una hoja En un cuaderno En un diario En lo que sea Lo bueno Que encerraba toda la situación En la que estaba pasando Algún detalle Algo positivo Dentro de todo el caos Que estaban viviendo Solo con ese hábito Se registró una gran reducción De los pensamientos negativos Y de las consecuencias fisiológicas A veces cuando estamos atrapados En una situación de mucho estrés Quejarnos Y sentirnos víctimas De todas las situaciones Es como la salida más sencilla Y a veces hasta Nos nublamos la cabeza Y no nos damos cuenta De las cosas positivas Que esa situación Nos va a traer Pero créeme Que sí hay algo positivo Yo sé que suena A hippie come flor Cosa que no soy Por lo más pequeño que sea Algo Entonces si le dedicas Unos minuticos De tu día Para anotar Y enfocar Y enfocar tu energía Hacia lo que es positivo En lo que te está pasando En ese momento Tu cerebro Va a responder Mandándole a tu cuerpecito Sustancias positivas Que lo harán sentir Mucho mejor Y no estoy hablando De promesas espirituales Estoy hablando De ciencia Así funciona el cerebro Hay que estimularlo Otro paso importante Es aceptar Lo que está pasando Suena terrible Pero hay que aceptar La situación Porque esa es la única manera De tomar acción Si nos quedamos La victimización Porque a mí no es justo No hacemos nada Pero si afrontamos Que hay un problema O que hay una situación Muy difícil Que tenemos que superar Entonces ahí vamos a accionar Vamos a buscar soluciones Pero si no me ha venido A la célula de tu cuerpo Para resolver el problema El problema te va a comer vivo Así el problema sea Así de pequeño Te va a comer completo Así que no es negar Lo que está pasando No es hacerse loco Y todo es feliz No Es aceptar que existe Pero afrontarlo El pensamiento El simple pensamiento Está conectado Con el pasado Y con el futuro Con lo que pasó O con lo que podría pasar Porque ni siquiera sabemos Que va a pasar realmente Nunca está conectado Con el ahora El simple hecho de moverse Y cuando hablo de moverse No es simplemente hacer esto Y moverse Moverse como acción Hacer algo Estar activo Ante un proyecto profesional Ante un proyecto físico Si es una cosa De que quieres Estar en mejor forma física De salud Etcétera El simple hecho de moverse De ejecutar una acción Que te lleve A tu meta El simple hecho De hacer De actuar De vivir Mata el pensamiento negativo En un segundo No hay espacio para ello Cuando la mente Está ocupada Haciendo algo productivo Entonces ¿Qué podemos hacer Para acabar Con el pensamiento negativo? Dejar de pensar Comparte este video Con todas tus amigas Si te gustó Dale like Déjame entre en los comentarios Cualquier otro tema Que quieres que hablemos Aquí en la conversa Ya saben que me pueden seguir En Twitter Facebook Instagram Periscope YouNow Y Snapchat Soy Mayocando En todos lados Y por favor No olvides suscribirte Porque el próximo video Será por aquí Por este canal Bye Bye ¡Gracias!